¡Callejón Dioto! ¿Se viene el juicio oral? Las cosas entre María Fernanda y Ricky se están poniendo un poco ásperas. Ahora el fiscal que se puso al hombro la causa por violencia presentó pruebas contundentes ante el juez y le pidió elevar todo a juicio oral. Ahora la máxima autoridad deberá decidir si sienta al músico en el banquillo de los acusados. ¿Hubo agresiones? Sí, yo he vivido situaciones, vamos a decirle situaciones violentas, sí, he vivido situaciones violentas verbales, de desconocer a la otra persona, ¿viste? Les juro, estoy sorprendido, completamente sorprendido por todas esas cosas que dijo Fer. Las cosas las pago yo. Mirá vos. Pero tenés que hacer un poco de, 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 de hacer una culpa. Pero no, estás mintiendo, estás faltando la verdad. Es lo que corresponde. Estás perfecto. Yo no te lo estoy echando un carácter, no digas que vos pagás todo. No tengo que, que, que soportar que me denuncien de extorsión y amenazas. Contó cómo vivió con él todo este último tiempo, ¿no? Que se sentía un mueble. ¿Cuándo dijiste hasta acá? Y cuando pasás a ser un mueble de la casa. Yo no le he levantado la mano nunca. No hace falta de que lo aclare, además. Porque yo no llegué así. Te dijo en ese descargo que es un buen tipo. Y como dejando pensar que uno... El, el, el victimario pasa a ser la víctima. Es muy común. Es muy común, es de manual. Es muy común, es de manual. No hables más de mí, porque vos y yo sabemos muy bien que tenemos muchos secretos. Y vos sabés muy bien de todo lo que yo te estoy hablando. Tomalo como una amenaza, tomalo como una amenaza. Tremendo, ¿eh? Esos audios que van y que vienen de un lado y del otro. Realmente, bueno, están atravesando un momento difícil. Vamos. Sí, bueno, voy a contarte un poco el hecho que relata María Fernanda Callejón. Corresponde al 5 de junio del 2022. Esto habría ocurrido entre las 10 y las 12 de la noche. Y dice, tras una discusión, el señor Diotto toma con sus manos ambos brazos de la señora Callejón y la empuja contra una pared, ocasionando, con ello, marcas coloradas en la piel de ambos brazos, sin llegar a ocasionarle lesiones físicas, atento, que ante tal circunstancia, la señora Callejón logra escapar del domicilio. Esta denuncia es radicada, como te decía, el 22 de mayo al 2023, tras una discusión por asuntos económicos, que ante los gritos de esta, ella decide grabarlo con su celular y es así que Diotto la toma fuerte de los brazos y la tira contra una pared. Lo cual le generó a la denunciante un temortal que decide salir de su domicilio hacia la calle. Esa vive en un barrio privado. El lugar donde se encuentra con una amiga del barrio y dice el nombre de la amiga. Obviamente, la amiga es citada y da su testimonio de lo que vivió y de cómo la encontró María Fernanda en ese momento. Ah, perfecto. Ahí hay una persona, entonces, que sale a respaldar el cuento. ¿Querías agregar algo? Sí, que lo que está contando Cora y lo que escuchamos también en el informe, dan cuenta de una persona que sufrió algún tipo de violencia desde ya que cuando uno pelea en una pareja, te decís lo peor, te decís lo peor. Pero hay ciertas características, como por ejemplo, la comparación con otra persona para hacerte sentir poca cosa y limar tu autoestima, el destrato, sentirte como un mueble, ignorarte, no hablarte, sí, claro, que son claras señales de una persona que por ahí está ejerciendo violencia psicológica. Digo, supuesta. Como digo, son los relatos de ella, pero en este caso estamos viendo que tenemos un atestigo que se notaba que, en este caso, ella tenía miedo y salió de su casa en busca de ayuda. Totalmente. Salió en busca de ayuda. Igualmente, nuevamente, aclarar que este es un documento, digamos. Estas son las pruebas que, por primera vez, estamos compartiendo en televisión con vos y son pruebas que un fiscal evaluó y que un fiscal dijo, sí, esto tiene asidero, digamos. Claro, esto ya salió de un estudio de televisión y está en la justicia. Exactamente. Ya no es lo que puede decir en una cámara donde cuenta, es grande o no. Acá ya es un testimonio judicial con un fiscal que lo está tomando como prueba. Así es. Y, bueno, hay un testigo, una persona que participa activamente dando su declaración, dice que recibe un audio de ella esa misma noche donde escucha que Dioto, con una voz lineal y tranquila, le dice con palabras agresivas que su trabajo no le sirve para nada, que sin él, ella no era nadie. Ay, eso es tremendo. Es el castigo psicológico que sufría María Fernanda Callejón, la violencia psicológica. Es que lo que buscan un poco es hacerte codependiente, facilitarte muchísimas cosas por mucho tiempo, hacerte creer que te están ayudando en muchas cosas para después quitarte y decir, ah, pero mirá que sin mí no sos nada. Y esto por ahí tiene que ver con alguna ayuda económica, con hacerse cargo de ciertas cosas en la casa, de ayudarla o por ahí abrirle algunas puertas en su carrera. Uno no sabe por qué ella luego se puede sentir incapaz de dejar ese vínculo, porque esa es la idea. Sin mí no sos nada implica no te vayas porque de acá no hay salida, no hay nada más para vos. En varias oportunidades hablamos acá de la famosa camioneta, una camioneta que habrían comprado ellos y surge una conversación con respecto a esta camioneta. Y un conflicto, por supuesto. Dice, surge la conversación por una camioneta nueva que se habían comprado ellos, ambos querían usarla. Y él le dice, hablando de violencia psicológica, ¿no? ¿Quién te crees que sos, negra, que no querés usar un auto común? Al parecer, repito estas palabras, esta frase, ¿Quién te crees que sos, negra, que no querés usar un auto común? Esto habría dicho Ricardo Dioto a María Fernanda Callejón. Y ella lo tiene grabado eso. En este famoso conflicto por la camioneta. Totalmente, exactamente. Es lo que dice, es así, exactamente. Me estás grabando, luego se escucha la nena de fondo que llama a la madre. Esto es lo que dice textualmente el documento. Esto es lo que dice textualmente. No estamos agregando ni un punto, ni una coma. Es lo que dice el documento. Sí, Diego. Fumo un dato de contexto. Aclaro, acá hay dos causas. Una que es la civil, que tiene que ver con la división de bienes, lo material. Otra es esta, que es penal, que tiene que ver con la violencia de género. Es importante. Separar las dos cuestiones. Pese a que en algún momento se entrelazó y por eso quería sumar el dato de que justo esta semana Dioto le envió una carta documento a través de su abogado a María Fernanda Callejón para que transfiera de una vez por todas la camioneta, que está a nombre de ella, pero con, claro, todas las multas y todas las cuestiones, como el titular sigue siendo Dioto, pese a que de palabra arreglaron que ella se quedara con la camioneta. No, igual al lado de esto es la nada. Es más, no la discusión por la camioneta, pero aparece en el relato de Callejón en su denuncia de violencia de género. Bien, vamos a leer un poquito más acerca de lo que se dice, que se menciona en este documento. Claro, esta testigo cuenta que Callejón le manda una foto donde se ve un brazo colorado y le comenta que había sido él que la agarró del brazo y la tiró contra la pared, suponiendo la declarante que eso Dioto lo hizo para sacarle el teléfono celular, porque contaba Karina lo que hacía María Fernanda Callejón por consejo de un abogado era grabar esas situaciones de violencia para luego poder mostrar esto en la justicia. Al parecer en una de esas tantas grabaciones Dioto se da cuenta, le dice, me estás grabando, y es cuando habría ocurrido este hecho donde la empuja contra la pared e intenta sacarle el teléfono celular. ¿Sabés qué situación me remite eso? No sé si se acuerdan cuando Rocío Oliva con Maradona se da cuenta lo del teléfono y va hecho una furia a sacárselo a Rocío mientras le gritaba que se dio cuenta que la grababa. Digo, debe ser algo así. Continúa hablando la testigo y cuenta. En el 2020, en pandemia, ella me llama y me dice que estaba escondida, escondida, en el jardín de su casa porque Ricardo le gritaba y no quería que su hija los viera así. O sea, lamentablemente, según relatan, estas situaciones de violencia en varias oportunidades habrían ocurrido en presencia de su hija y María Fernanda hacía cosas como para que eso no sucediera, se escapaba de él, no quería compartir tiempo o se escondía justamente para que su hija no tuviera que ver situaciones de este calibre. ¿Hay una restricción perimetral vigente entre ellos? ¿No compartieron un cumpleaños la semana pasada? No, estuvimos juntos en el cumpleaños de esa, de la más chiquita, exactamente. Yo lo veo en redes a él que está con su hija permanentemente, digamos. Sí. Evidentemente no hay un riesgo actual. No hay. Y bien, hay que decir que el solo testimonio de la mujer por la Convención Belén-Dopará es prueba suficiente, no solo para elevar a juicio oral una denuncia, sino también para una condena, ¿no? Ejemplo, que Callejón relate lo que acaba de relatar y eso se refrende con alguna testigo, esta vecina que le dio auxilio. Digo, hay algo importante en la justicia que es la perspectiva de género, incluso los fiscales, jueces, están obligados a hacer esos cursos, por lo cual nos llama la atención que, bueno, el juez, llegado el caso, avale este pedido del fiscal y eleve a juicio oral, porque no pueden quedar dudas de si hubo o no hubo. En este caso no puede haber falta de mérito, falta de certeza sobre las pruebas, ¿no? Por eso seguramente vaya y dé explicaciones en juicio oral. Sí, quiero aclarar algo importante, porque en este documento lo dice, que Ricardo Diotto nunca ejerció violencia de ningún tipo contra su hija. Esto nunca sucedió, porque lo relata de esta manera María Fernanda Callejón. Está bueno para aclararlo, que toda la situación de violencia psicológica y física ocurrió, o habría ocurrido, mejor dicho, sobre María Fernanda Callejón. Tengo un dato para más adelante, Cari, hora del tema de la hija. Para más adelante, preservando siempre... Sí. Ellos tienen la tenencia compartida, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, claro, tenencia compartida. Comparten todo. A ver, si te acabas de sumar, a la tarde te cuento, estamos por primera vez compartiendo con nuestra audiencia las pruebas que María Fernanda Callejón presentó acerca de la violencia de género ejercida supuestamente de Ricky Diotto hacia su persona. Y el fiscal vio esas pruebas, las considera válidas, y es por eso que se pide la elevación a juicio, ¿verdad? Exactamente, al juez. Exactamente, estamos leyendo punto por punto lo que dice. Este es un documento judicial, no estamos agregando ni quitando absolutamente nada. Y Cora recién decía que si bien Ricky Diotto habría ejercido violencia contra María Fernanda Callejón, jamás fue violento de ninguna forma hacia su hija Giovanna. Así es. Yo recién te contaba que esta persona decía que María Fernanda se escondía en el jardín de su casa porque Ricardo le gritaba y ella no quería que toda esa situación lo viera su hija. En ese momento, continúa relatando esta persona, escucho de fondo la voz de Ricardo que reconocía enseguida que le decía, dale loca, estás loca, vení. De esta manera, era el trato que tenía, según relata, la testigo y María Fernanda Callejón, Ricardo Diotto con María Fernanda. Bueno, Callejón refiere que está arrepentida de no haber podido poner límites en su momento. Una persona que, bueno, que sufre ese tipo de violencia, muchas veces no sabe cómo manejar esas situaciones en ese preciso momento y dice que la génesis de la violencia fue más que nada el tema de la economía en la familia. La economía, lo que se gastaba, qué pasaba con lo que ingresaba, quién ponía el dinero en la familia y demás. Callejón identifica menos precio, humillaciones, imposición de un modelo. Sin mí no hubieses podido ser madre, le habría dicho Ricardo Diotto a María Fernanda. Irme echando con la coach que pide pista todo el tiempo. Fíjate cómo se adjudica incluso el hecho de que ella pueda ser madre o no. O sea, sin mí no hubieras logrado nada, sin mí no sos nada. Es tremendo. Y también el ejercicio del control, esto de en qué gastaste, en qué no, por qué no aportás. No quiero que trabajes, pero a la vez yo soy el que provee todo. Esa como, es una trampa mortal, porque si no querés que trabajes y después me pedís o me echás en cara que yo te tengo que usar la tarjeta por X cosa, es como una trampa, no van marcando trampas. Lo que sí me parece es que María Fernanda puso un límite. Fíjense que cuando él la agarra, en teoría, esta pelea que tiene en donde la cosa se pone física, ella sale y pide ayuda. Yo creo que cuando la cosa pasa de palabras, en donde muchas veces naturalizamos los gritos, o tipo frases hirientes, pero cuando pasa lo físico, ahí ya no hay ninguna duda. Perfecto. Continuamos con Rita, vamos. Según Dioto, la señora era una inútil en el uso de las apps del banco. Alguien quizás le puede significar y este... ¿Cómo? ¿Puedes repetirlo? Según Dioto, la señora era una inútil en el uso de las apps del banco. Que no sabía operar el home banking, por ejemplo. Para pagar cosas. Por ejemplo. Ok, bueno. Hay personas que le cuesta más. De inútil, ¿no? No estaba diciendo, bueno, no se desempeña con tanta facilidad. Viste, hay distintas maneras de decirlo. o qué bueno. Ay, pero... Claro, es inútil. Vení que te enseño. Pero además es enseñarle, está bien. Pero de última, le enseñás y ya no tenés ese problema. Digo, esto es un poco lo que sea, ya no te dejo trabajar, dependés de mí. Enseñale y no depende más de vos. ¿Esto lo dice María Fernanda o es la vecina o la persona? Esto lo dice María Fernanda y lo dicen algunos testigos que han recibido en su teléfono celular audios de situaciones y de discusiones que han tenido ellos y también algunas personas que han presenciado cosas que, bueno, en estos términos que estamos relatando. Bien, continuamos entonces, vamos. Hablamos de la violencia psicológica y continuamos. El tema del auto se ve que era algo que lo irritaba y mucho a Ricardo Diotto y le decía a María Fernanda ¿Quién te crees que sos la estrella? ¿No podés andar en un auto normal? En este sentido se advierte que los términos por los cuales el denunciado se dirigía siempre hacia mí fueron loca o villera denigrando a mi persona sin sentido alguno y de manera sistemática. Asimismo, me comparaba con otras figuras de los medios televisivos como, por ejemplo, la reconocida modelo Pampita a los fines de únicamente discriminarme ya que me decía ¿qué te haces la Pampita si sos una villera? ¡Ay, Dios mío! ¡Tremendo! ¡Qué odiosa esa comparación! ¡Qué odiosa! ¡Qué dolorosa! No hay nada peor que nos comparen con alguien que, por supuesto, quizás tiene características brilla más que nosotros tiene más séxica. A ver, no. O sea, es una técnica de manipulación tremenda. Pero en el mundo del espectáculo que te comparen con Pampita que Pampita es la número uno digamos ¿cuántas Pampitas hay? Una, digamos es fatal a una persona es espantoso además a una mujer que forma parte del medio artístico hace tantos años que como cualquier artista tiene altos y bajos épocas en que brilla y épocas no en que no lo hace sino que está en otra cosa hay épocas en que uno tiene trabajo y épocas en que no realmente si esta comparación existió es realmente un nivel de no puedo decir la palabra públicamente pero digamos y baracho y baracho y baracho y baracho y baracho y baracho es horrible por verdad textual bueno ahí podríamos hablar de una persona tóxica perdón una pregunta también en algún momento contaremos nosotros con el documento de la versión de Ricky Diotto tiene que hacer su descargo bueno voy a exteriorizar algo que imagino que muchos están pensando porque saben que bueno mi diálogo con Diotto por lo general es fluido en este caso obviamente a sabiendas de que de que Cora tenía ese documento le escribí a Diotto no tuve respuesta silencio me clavó el visto no me quiso decir absolutamente nada desde ya que es una decisión durísima del fiscal porque es muy muy probable por no decir cierto de que vaya a juicio oral y que tenga que dar explicaciones a esto yo por diálogo con el digamos con el entorno de Diotto estos reclamos si bien desconocía las formas estas comparaciones con Pampita estas formas agresivas si es que sucedieron porque son agresivas descalificadoras denigrantes un nivel de crueldad importante en la cuestión de fondo dejando de lado repito la agresión no me suenan novedoso o sea había un reclamo y hay un reclamo de Diotto de bajar tus pretensiones no quieras vivir más allá de lo que te da el bolsillo por no decir otra palabra horrible otra frase más desagradable y bueno eso se traducía en vendamos la casa porque no podemos yo no puedo estar bancando una casa con expensas además mi alquiler no puedo estar pagando la camioneta digamos poderemos los gastos porque no nos da la economía si perfecto lo estoy diciendo muy formal está dicho de una manera deplorable igual dejame recordarle a la gente que estas son las pruebas y es la voz de Fernanda Callejón de María Fernanda Callejón avalada por el fiscal se podría poner en estos términos no quiero decir nada que no sea correcto si está bien el fiscal consideró que estas pruebas eran contundentes perfecto ahora esto también si se eleva a juicio hay que probarlo porque esto supuestamente sucedió pero no podemos darlo por hecho tampoco digamos está clarina perdón por la desproligidad le quiero pedir a nuestra producción porque acabo de mandar audios en vivo sin poder escucharlos de Sandra Callejón a quien le escribí para ver que me podía contar al respecto los acabo de escuchar y ya está quebrada y me pide por favor que no salgan al aire que eso es lo que le quiero pedir a la producción capaz que los tiraban por escucharla hasta con un tema personal y no me contestó en relación a esto pero bueno no usemos esos audios digo porque me pide por favor que no y como los pasé recién así en crudo yo iba a pedirle a la producción de llamarla a la hermana de María Fernanda y Sandra siempre contesta siempre la verdad que cuando uno le pregunta por lo menos da su parecer o me ubica a veces en tiempo y espacio con respecto a algunos temas pero la está pasando mal por otra cosa entonces no pongamos esos audios bueno perfecto continuamos con el documento judicial vamos ahorita dice asimismo el señor dioto ejercía violencia psicológica atención con esto porque es terrible a través de recrear un personaje clave en mi vida como un salvador toda vez que me recriminaba su perdón toda vez que me recriminaba que gracias a él yo había podido cumplir mi sueño de ser madre esbozando frases de tipo sin mí no hubieses podido ser madre como también tenés que agradecerme que Giovanna sea tan linda haciendo alusión a sus características físicas el señor dioto es blanco rubio y de ojos claros no 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 se puede creer esto es tremendo que la imposibilidad de haber podido poner límites deviene de la misma violencia psicológica en este punto agrego que fui inclusive amenazada por el aquí denunciado con difamarme por redes sociales ya que supuestamente yo no le permitía hablar con mi hija por lo cual me dijo te doy media hora para que me llame la nena entendés media hora si no te denuncio subo una historia y cuento que no me dejas hablar con esa ahora digo si todo esto es un invento si ella pudo inventar todo esto que escriba una novela de ficción porque tiene mucho detalle este documento y esto testimonio que ella presta en la fiscalía o sea tiene detalles conversaciones bueno nos encantaría poder escuchar la palabra del otro lado de dioto para ver como ve esta situación o quizás en que contexto esto fue dicho o de que manera habría sido habría sido exactamente si 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 perfecto bueno vamos a tratar en todo momento a pesar de que esta familia se compone de un papá una mamá y una niña no se tratar de yo recién la llamé por su nombre bueno porque la conocemos porque la hemos visto en distintos programas de televisión porque es una chica preciosa porque sabemos de ella desde antes de su llegada de la lucha que tuvo María Fernanda para ser madre exactamente la historia de amor porque hubo una historia de amor muy grande entre María Fernanda Callejón y Ricky Idioto que se compartió a través de los medios y a través de las redes sociales hasta el día en que María Fernanda finalmente quedó embarazada entonces nada hablamos de esta niña porque la conocemos porque también la vimos crecer y por eso sería un golpe muy bajo si damos por cierto si esto es cierto lo que dice con los cuestionamientos de haber sido madre o de que gracias a mí fuiste madre no, no eso me parece una cosa de loco la verdad que es una canallada sí, sí todos sabemos que se necesita de y mirá las situaciones que vivían dice que sus valores machistas y patriarcales se han reflejado en otras conductas tales como la imposición de que yo asista todos los fines de semana a la casa de sus padres en La Plata a fines de aparentar un matrimonio unido de amor bueno eso pasa en las mejores familias la verdad que tienen esas tradiciones no sé si entra en esto de violencia psicológica que te digan mirá todos los fines de semana me gusta que vengas a comer con mi familia porque quiero que nos vean felices esa imagen y esa proyección de familia feliz que muchas familias la dan ¿sí? no sé digo en el contexto quizás suma pero separado no le veo nada de malo que quiera comer con la familia los fines de semana como digo una cosa digo otra acá el petitorio que me parece que una parte importante de lo que es este documento se tenga por cumplido se tenga por cumplido el requerimiento de elevación a juicio en la presente investigación efectuado respecto de Dioto en orden al delito de lesiones leves doblemente agravadas por haber sido cometidas contra su cónyuge y por haber sido perpetrado por un hombre contra una mujer mediante violencia de género en grado de tentativa en concurso ideal con amenazas simples esto es específicamente la denuncia que hace María Fernanda y el tema de por qué lo mandan a investigar a Dioto por qué lo quieren elevar a juicio oral ¿cómo sigue esto Diego? ¿cómo continúa? ¿tenés idea? si el juez convalida el pedido del fiscal tiene que poner fecha van a tener que fijar de fecha para la audiencia de debate habrá una audiencia preliminar donde cada uno presentará las pruebas que tendrá que presentar presentará nulidades presentará testigos y bueno irán a juicio oral que enhorabuena que así suceda porque digo los casos de violencia de género no pueden quedar en un gris o sea sucedió no sucedió qué sucedió es delito y por un lado y por el otro digo por la mujer y también por el hombre porque también es probar y poder mostrar porque si no también la reputación de una persona está en juego pero puede existir también un juicio abreviado si existe un juicio abreviado esto significa que aquí el que es denunciado acepta la culpabilidad y esto se resuelve con un juicio abreviado hay que ver qué es lo que hacen del otro lado tenemos información de último momento de qué se trata Diego ustedes bueno viene del entorno de Dioto la información y tiene que ver con una decisión sensible algo recién dijimos sobrevolamos el tema con que Dioto tiene la firme intención de pedir la tenencia de su hija qué fuerte pero tiene que tener motivos muy muy importantes y presentar pruebas muy importantes para quitarle la tenencia a una madre bueno es un caso muy delicado lo que está planteando él él dice tenerlas yo no la voy a decir salvo que esté el pedido si está el documento yo fui claro lo digo si no hubo un mensaje un mensaje bueno yo no el orden llan lo que está yo no yo no